Muy buenas noches, soy Rai del grupo de cazadores de videojuegos, también del canal Les traigo para ustedes lo que sería como un Ultimate SD para canales de Wii y emuladores Está muy muy completo Trae ya de todo, trae los programas que van a ocupar Y también trae todos los emuladores en canal y para instalar Ya les voy a mostrar como quedarían Aquí por ejemplo trae el de Sega Genesis, el de Nintendo, el de Mane, que son maquinitas El USB, el más nuevo, el de Game Boy Advance Trae el de Atari, el de 64, el del Super Nintendo Bueno, aquí vamos a arrastrar este de una vez el canal Para que se vea ahí el Sega relleno, ¿no? Y estos juegos, bueno Por ejemplo, este, si le doy yo clic aquí con el A Es para Nintendo Wii, ¿no? Me gustó mucho este porque permite moverse entre canales Permite moverse y aparecen todos De hecho yo lo que puedo hacer aquí es descargarlas De hecho hasta le voy a descargar las portadas Obviamente hay que configurarlo el internet, hay que tener el internet Por ejemplo yo le instale estos juegos Que son los más comunes, ¿no? Los que más se ocupan Y para instalarlo con las portaditas Pues es muy fácil, nada más Vamos a darle aquí donde está el modo Modo lista Ahí está Y nos vamos a hacer un lado aquí Y le vamos a dar el A Yo por lo que le quito esto porque Para que sea más rápido Que queden estos dos Para que me consiga los Los covers Y dice que encontró 12 Vamos a esperar un ratito Ahorita, de hecho les voy a Les voy a regalar el link Comprimí, comprimí La carpeta donde vienen todos Los watts, las IOS De una forma muy rápida y muy fácil Sin estársela complicando Voy a mostrarles así de manera rapidita Los pasos a seguir Pero por ejemplo para poder jugar Para poder este Jugar los de Gamecube Necesariamente hay que instalar el Nintendon Que es una aplicación Hagan de cuenta que se ancla A este programa De hecho ahorita les voy a mostrar Como es para lo de la configuración Porque haga de cuenta que si ustedes Lo instalan así Si les va a aparecer los juegos Pero no los va a dejar jugar Les va a decir que hay que Hacer la configuración Y ahorita les voy a mostrar Donde está la configuración De hecho a este Wii Le puse el Mario Kart Arcade GP Que es el de las maquinitas Que sacaron dos versiones Pero me gusta más Obviamente la dos La dos está mejorada La versión de maquinita De arcade del Mario Kart Son de los Wii que voy armando Pero esta vez me di a la tarea De hacer una copilación Ya tener ya todo listo Para no andar batallando Porque a veces busco en un lugar Un archivo Otro, otro Y dije que mejor si Los junto Todos los que voy a ocupar Los ordeno Y ya listo Sin batallar Para hacer la instalación Ya casi termina Y como les decía Está muy bien La copilación esta Que yo le puse Ultimate SD De Wii 2021 En el primer comentario Les voy a dejar El mega Ahí el Para que puedan ustedes Descargarlo Y puedan utilizarlo Bueno Ahí está De hecho Está más padre Así Ese es el que les digo Miren Y aquí ya está Son los juegos más buenos Para configurarlo Nada más hay que entrar Aquí Vamos a los engranes Vámonos Déjenme decir aquí Para abajo Para abajo Para abajo No No era aquí Era Déjenme recordar bien Update Aquí creo Loader setting Aquí se me configuró Mios De Foul Pero ahí El que yo Más Estalo ahí Es el Nintendón Es el que yo recomiendo Pusen el Nintendón Para que se ancla Ya Y aquí nomás Le doy back Back Y Vamos a ver Cual cual Bueno Ese para que vean Cómo está ¿No? Ese Y luego Está Y a veces Si les aparece La pantalla Donde lo manda El Nintendón Que es esa A veces no A veces Si lo manda Directo Ahí está De hecho Se configura 251 bloques Para grabar Eso es lo interesante ¿No? En esto Vamos a esperar Me va a pedir Probablemente Un mando De 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 Ahí entro ¿No? El arcade Me va a pedir Un mando Para Para el nuncho Para poderlo jugar Porque no No se puede Definitivamente No se puede ¿No? Bueno Me voy a salir Nada más Porque esto No es tan Tan importante Lo importante Es aprender A instalar Todas las aplicaciones Que es lo que más Nos interesa ¿No? Que es como Un tutorial ¿No? Pero bueno Tantito nada más Para que vean Este Mario Kart GP GP2 ¿No? Ahí está Bueno Lo voy a Apagar Obviamente Que no me dejó salir Pero Lo vamos a realizar No pasa nada De hecho Lo vamos a ir A los pasos Así Bueno Obviamente Hay que tener El home view Comenzar Aquí nada más Va a aparecer Un solo watt Porque los quité Porque ya no Ya no me sirven Pero van a ir Los watts Eso si se los garantizo Va aquí Bueno Por ejemplo Para instalar El emulador Del Game Boy Advance Le damos aquí Installer Para el Super Nintendo Le damos ahí Y van a aparecer Ya como canal directo Para los de Nintendo También Para los de Gea Genesis Es de watts Es de watts El main También viene de watts También no se preocupen Ahorita se los voy a mostrar Ahorita en la computadora Pero para instalarnos Vamos a ir a One Manager Una cosa si les digo Hay que conseguirse Un control Que sea compatible Porque hay unas versiones De controles de Wii Que no son compatibles De preferencia Las de primera generación Que no tienen el motion De preferencia Pero este si Hay algunos que si Hay algunos que no Presionamos el botón A De hecho ya va a estar listo De hecho están aquí Aquí donde dice watts Ahí van a estar todos los watts Aquí nada más Les quité todos Porque yo nada más Ya ocupaba nada más Ese era el último Que me faltaba El del Sega Entonces ya nada más Me salgo De hecho me voy a cambiar A modo TV Nada más para que vean Cómo van a Cómo van a estar los La carpeta Cómo va a estar El asunto de la carpeta Ahí está Vamos a abrir la carpeta La carpeta Ya está lista Va a ser Este que se llama Va a ser esa La carpeta SD Wii 2021 Ultimate Que vendría siendo Esta Ya va a traer Todas las apps Ya con todo Y con todo Y los juegos Ya va a traer los juegos Y algunos ya van a traer Las portadas Ya va a estar listo Ya para que no No va a traer nada Aquí van a estar los Wats que les digo Miren Esos son todos Los que ocupan Por ejemplo Estos tres Yo los utilizo Para la USB Loader Y este Lo utilizo para el Nintendón ¿Sí? Entonces Hay que instalar El Nintendón Hay que instalarlo No lo veo aquí Pero no se preocupe Sí lo voy a Lo voy a incorporar Porque si no No instalan el Nintendón No No va a salir ¿No? Entonces Le voy a agregar Ahí el Nintendón Ahí va a caer pendiente Pero sí Sí Hay que Instalar el 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 Nintendón Porque si no 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 va a funcionar ¿No? De hecho Déjenme buscarlo De una vez De una vez Lo vamos a agregar Para no Para no quedarles mal ¿No? Y ahorita lo voy a Lo voy a volver a La voy a volver a crear La El 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 RAR ¿No? Para no quedarles mal No, 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 no Ya está Ya está el Nintendón ¿No? De hecho Lo voy a eliminar ¿No? Para que vean Y lo voy a volver a hacer Este Lo voy a hacer Archivo RAR ¿Qué se va a hacer? Se va a generar Rapidito ¿No? Se los voy a dejar Lo voy a hacer En un archivo mega Y lo voy a poner En la primera descripción Para que lo puedan descargar Y como les decía Bueno, mientras Para que vean Que se vaya descargando Trae ¿Qué es ese? Trae por ejemplo Trae sus ROMs La de NES Trae sus ROMs Trae sus portaditas Trae sus Trae sus covers Ahí está Van a traer sus covers Igual en la del Super Nintendo También voy a Voy a meterlos Con los covers Si no vienen También ya se los dejaría Después Pero bueno Lo importante es que Logren tener los emuladores Con los juegos ¿No? Más que nada ¿No? Igual Vienen aquí los de Los de Game Boy Advance También Puede correr También los de Game Boy También los de Game Boy Color También los corre Es la Gran ventaja ¿No? Que tiene también El emulador De Game También trae De maquinita De Mames También trae sus ROMs Trae sus ROM listas De Mames Ya están listos Ya para jugar De todo Y el 64 Pues si fue muy selecto Son los que Normalmente Corren mejor Y son los que más Uno busca En el Super Mario 64 O en Mario Kart Son los juegos Que más considero Que más la gente Bueno Nada más Los voy a mostrar aquí Para que recomienden El canal de Cazadores de Videojuego Rai Ya casi llegamos A los mil suscriptores Ya falta poco Vamos a entrar Vamos a acceder Al canal ¿No? Al canal de Cazadores de Videojuego Rai Vamos a entrar Y aquí estamos Ya entramos Al Al canal Vamos a entrar A mi acceso ¿No? Vamos a entrar aquí En el canal Y este No, ya nos falta Poquito Para llegar A los mil suscriptores Hay muy buen contenido Manejamos de todo También Manejo tutoriales Cacerías de videojuegos Que he conseguido Estos fueron Los tres últimos Que he conseguido Los últimos subidos Hace dos días Y no olviden Suscribirse Soy Rai Pasen una buena noche Y buen inicio de semana Saludos a todos Y no olviden de suscribirse No olviden de suscribirse Y no olviden de suscribirse Gracias.